Ven, Vicente, enséñanos hoy como ser para Cristo instrumentos de su amor Ven, Vicente, enséñanos hoy como convertir la miseria del mundo en un oasis de caridad Ven, Vicente, enséñanos hoy como ser familia vicentina llena de Dios Somos vicentinos y ante las pobrezas juntos debemos actuar Siguiendo el ejemplo de Vicente, de Luisa y de Osana Podemos hacer de este mundo una red de caridad Ven, Vicente, enséñanos a trabajar con el hermano que está alejado Y necesita encontrar razón para vivir Razón para transformar su realidad Razón para construir el reino del Señor Somos vicentinos y ante las pobrezas juntos debemos actuar Siguiendo el ejemplo de Vicente, de Luisa y de Osana Podemos hacer de este mundo una red de caridad Ven, Vicente, enséñanos a responder ante los desafíos del mundo de hoy Para que podamos llevar el pan de la justicia A todo aquel que la corrupción y el odio privaron de libertad Somos vicentinos y ante las pobrezas juntos debemos actuar Siguiendo el ejemplo de Vicente, de Luisa y de Osana Podemos hacer de este mundo una red de caridad Ven, Vicente, enséñanos a trabajar con el hermano que está alejado Y necesita encontrar razón para vivir Razón para transformar su realidad Razón para construir el reino del Señor Somos vicentinos y ante las pobrezas juntos debemos actuar Siguiendo el ejemplo de Vicente, de Luisa y de Osana Podemos hacer de este mundo una red de caridad